Sí, efectivamente, voy a conversar con la doctora Giselle Ramos Águila, quien es especialista en higiene y epidemiología aquí de Pinar del Río. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Suneida, y bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Doctora, quisiéramos conocer acerca de la situación epidemiológica con relación a las infecciones respiratorias. Con respecto a las infecciones respiratorias, debemos decir que recientemente la OMS es real que emitió una alerta con el incremento, sobre todo, del virus SARS-CoV-2, es decir, el que produce la COVID en la región de las Américas, pero esto no quiere decir que necesariamente es lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, específicamente en nuestra provincia. Debemos decir que al cierre del año 23, el país y la provincia disminuyeron en cuanto a las atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas y en lo que va de año mantenemos esta tendencia a la baja. Pero no por eso significa que no pueda mostrarse algún incremento en las mismas, pues esto es una enfermedad que tiene un periodo estacional, donde se muestra un incremento en este periodo estacional, sobre todo en los meses estos de frío, de lluvia, y nos podemos encontrar que aumente el número de personas con dichas enfermedades y, por tanto, que busquen atención médica en los servicios de salud. Sabemos que se avecina una nueva epidemia. Quisiéramos conocer acerca de las estrategias que se siguen en la provincia para enfrentar esta situación. Bueno, realmente el sistema está preparado. La COVID nos enseñó mucho y nos hizo crear más mecanismos, tomar muchas más medidas y hacer una vigilancia mucho más estrecha que la que ya tenemos. Se mantiene la vigilancia tanto clínica, epidemiológica, microbiológica, como genómica en el país. Nosotros todos los días seguimos la asistencia, las atenciones médicas, cómo se van comportando, trazamos nuestros análisis epidemiológicos, nuestros canales endémicos, tomamos muestras a determinados grupos de riesgo y se envían hacia el laboratorio de referencia nacional, que es el IPK, donde nos hacen los respectivos aislamientos virales y, bueno, en el caso que corresponda, hacen la secuenciación genómica. Y hasta ahora, como ya dije, lo que se ha aislado en nuestra provincia son los virus sin sitios respiratorios, influenza y parainfluenza, y rinovirus. Y hasta ahora lo que se mantiene circulando en el país, pero en muy baja frecuencia de circulación son las variantes de Omicron, que ya todos conocemos que están aquí. Esta nueva variante que está hablando el OMS, que se ha visto en otros países, sobre todo en la región de Nueva América, todavía en nuestro país no se ha detectado. Pero bueno, no significa que no pueda entrar, de ahí que se mantenga la vigilancia, como ya dije, microbiológica y genómica de la misma, para poderlo detectar oportunamente. También está el tema de la vacunación. La vacunación contra la COVID sigue ejecutándose en todos los policlínicos, sobre todo aquellos grupos más vulnerables, dígase embarazadas, puerparas, niños a partir de los dos años de edad, personas con determinadas comorabilidades, adultos mayores, inmunodeprimidos. El país estableció muy bien cómo es este esquema de vacunación de la COVID. De hecho, las personas que aunque no tengan, estén en los grupos vulnerables, pero deseen vacunarse, pueden reactivarse una vez al año. Esta vacuna, en todos los policlínicos se dispone de la vacuna. El que desea vacunarse, lo que tiene es que acercarse al policlínico al que pertenece. Ahí le revisan su esquema de vacunación y entonces le dirá si procede en ese momento a vacunarse o cuándo es que pueda administrarse ese reactivo. Quisiéramos que profundizar acerca de las medidas que se deben adoptar por parte de la población. Bueno, realmente las medidas son las mismas que todos conocemos. Hay que mantener el distanciamiento, hay que usar la mascarilla, sobre todo en los lugares de conglomerado, hay que evitar estar en las grandes aglomeraciones. Cuando se tengan síntomas respiratorios, deben acudir al médico, no pueden estar se automedicando. En los centros escolares y los centros laborales, cuando se tienen síntomas respiratorios no se debe acudir, por lo menos en los primeros cinco días, que es el de mayor transmisibilidad. Y ya cuando esté en el médico de la familia, ya él indicará quién es tributario de un ingreso, ya sea en el hospital, ya sea en el hogar, los complementarios que lleva, el tratamiento que lleva. Hasta ahora eso es lo que debe conocer la población y lo que debe hacer, que no es más que lo mismo que se hizo durante la pandemia de COVID. Muchísimas gracias doctora por su información y ahora cedemos la señal televisiva a los estudios centrales de Telenoticias.